Con el fin de enfrentar la emergencia sanitaria y la sobrepoblación hospitalaria en Tegucigalpa, Honduras, el BCIE realizó una donación de un millón de dólares para el Centro de Estabilización para COVID-19, ubicado en el Boulevard Juan Pablo II. Los recursos están siendo utilizados para compra de materiales e insumos médicos, para atender a una población de entre 700 a 750 pacientes diarios que requieren pruebas rápidas de antígeno y PCR. Este servicio brindado a la población es totalmente gratuito y responde a la necesidad de clasificar a los pacientes y brindar la mejor atención posible para la población. Para el Distrito Central es muy importante contar con los centros de triaje ya que somos la primera línea en la cual identificamos, diagnosticamos y sobre todo evaluamos a aquel paciente que puede estar necesitando un hospital. Le brindamos no solo la clasificación de que necesita un hospital, sino también le brindamos el soporte vital inicial para que ese paciente no continúe complicándose y poder ser trasladado posteriormente a un hospital. Y dentro de lo esperado ha ido bastante bien, hemos podido apoyar a mucha gente que no ha tenido la posibilidad de acudir a un centro asistencial y definitivamente agradecer a un colaborador tan grande como Bessie que ha hecho esto posible. Gracias por confiar en nosotros y gracias por apoyarnos en esta noble labor. Banco Centroamericano de Integración Económica. Transformación para el bienestar sostenible e inclusivo.